Cita número 93 de la sexta gira Yo Soñé lo hicimos realidad. Continuamos en el municipio del colegio, pero más exactamente en la inspección del Triunfo. Y venimos a la institución educativa departamental donde estudian 240 niños que tienen hoy el gran ánimo de estudiar porque están estrenando infraestructura. Están estrenando 5 nuevas aulas, una biblioteca hermosa, una aula múltiple que sirve también como restaurante escolar, una aula de tecnología, zonas administrativas y baterías sanitarias. Este proyecto tuvo una inversión de 3.400 millones de pesos, 3.400 millones de pesos, de los cuales 1.800 fueron aportados por el gobierno nacional. Un aplauso para el ministerio. 415 millones de pesos por el municipio. Gracias Oscar, un aplauso por favor. Más el polideportivo que va a iniciar su construcción por un valor de 111 millones de pesos. Y esperamos antes del 31 de diciembre esa cancha polideportiva esté completamente lista. Y también el aporte del departamento que fue de 1.200 millones de pesos. Además de Oscar, estoy con Luis, que es su rector. Gracias rector, por estar tan pendiente del desarrollo de esta tarea. Gracias a los papitos, gracias a las docentes y los docentes que han estado tan preocupados porque este colegio cumpla con todas las especificaciones. Este es uno de los 26 nuevos colegios que pudimos construir. Bienaventurados los que hoy tienen esta nueva infraestructura. Ojalá los niños la aprovechen de la mejor manera. ¡Camilo! Yo soñé con un mejor colegio. Gracias señor gobernador por este hermoso colegio. En el marco del Plan Departamental de Desarrollo Unidos Podemos Más, intervinimos, mejoramos más de 25 bibliotecas para instituciones educativas. Otro gran logro de Yo Soñé, Lo Hicimos Realidad. Gobernación de Cundinamarca, Jorge Emilio Reyángel, Gobernador.